6 psicólogos de la unidad de diagnóstico integral del Codicen que estudia los problemas de aprendizaje y dislexia de los alumnos del sistema de enseñanza marcan tarjeta y se retiran a otro trabajo en el área privada. La información fue publicada por el diario El Observador, medio que además grabó a los profesionales llevando a cabo la acción. Estas irregularidades en el cumplimiento de las tareas de la UDI fueron denunciadas ante Recursos Humanos del Codicen cuando la ANEP era dirigida por José Ceoane. Sin embargo, el tema nunca se trató en el Consejo. Cabe destacar que una resolución del Codicen promulgada a fines del año pasado obliga a los funcionarios profesionales de la ANEP a permanecer en su dependencia de trabajo durante la totalidad de su horario. Hoy el actual presidente del Codicen, Wilson Neto, se refirió al tema. Si hay elementos que nos muestren, como también leí hoy en un medio de prensa y ayer se me planteó respecto a preguntas a este tema, de que existen funcionarios que marcan y dejan de ir a trabajar, bueno, aplicaremos la normativa con toda la firmeza que corresponda. Acá, cuando hablamos también de presupuesto, también hablamos de esto, de dineros públicos y cuál es el uso que tienen. Nosotros queremos que tengan el uso y el cometido para el cual la población hace el esfuerzo y nos lo vota. Y por tanto, cualquier desvío en ese sentido, tomaremos las medidas que corresponden.